Asumí yo por estatuto, yo era el primer vocal de la Comisión de la Federación, ¿no es cierto? Y tuve también el apoyo que es importante para mí, del 100% del Comité Ejecutivo, ¿no es cierto? Antes que le damos el estatuto, ya habían decidido que yo continuaba al frente de la Federación, así que estamos para eso, es lo que nos gusta. A nosotros nos gusta el automovilismo en este caso y estamos tratando de hacer las cosas bien. Está un poco complicado, pero para tranquilidad de todos, ¿no es cierto? La Federación está tranquila y seguimos. Nos falta uno, pero el resto seguimos siendo los mismos, así que esperemos que tengamos un buen fin de campeonato y pensando ya en el 2020. Nosotros a lo inmediato tenemos el fin de semana que viene una inauguración de un cartódromo en Oberá, que no es algo menor, ¿no es cierto? Yo sé que el club hizo un esfuerzo enorme, hace rato que veníamos tratando de solucionar el tema, porque ellos improvisaban un cartódromo en una pista, o sea, de pista. O sea, ese sería lo inmediato, inaugurar ese cartódromo y hacer la fecha de novedad y bueno, después pensar en el cierre del campeonato, que sería el 31 y primero el pista en Posada y después nos quedaría una fecha de karting. Por ahora, queremos cerrar de la mejor manera el campeonato y estamos ya viendo parte más que nada de reglamentos para el 2020. Lo bueno de esto es el apoyo que yo recibí, eso es lo más importante, ¿no es cierto?, de todo el comité ejecutivo, de los clubes, pilotos, preparadores, gente que hace muchísimo tiempo no estaban en el tema automovilismo y ahora sí que te mandan un mensajito o te llaman. Nosotros tenemos, por ejemplo, es el tema del automovilismo, por ahí hay veces que hay un distanciamiento por no hablar y yo encaré por ese lado, por ahí por asesoramiento de algunos también y viendo. Uno siempre aprende los errores de los demás, ¿no es cierto?, y yo creo que ese fue donde nosotros arrancamos pensando para el año que viene.